Vamos a hablar de los cinco coches, las cinco envolturas del ser humano, pero los vamos a extender a la naturaleza, porque esos cinco coches también están en todos los otros reinos. Vamos a definirlos, luego vamos a ver cómo están distribuidos en la naturaleza y luego vamos a ver cómo trabaja cada uno de esos coches en la práctica de Hatha Yoga. Kosha, K-O-S-H-A, así se escribe en sánscrito, traduce envoltura. Entonces, todas las envolturas terminan en algo kosha, es para que se vayan conmigreciando con el sánscrito, no sé que los profesores ya se lo saben, pero vamos a repasar. Entonces, todas las envolturas son algo kosha, o sea, la envoltura hecha de algo. La primera envoltura, que es la más densa, se llama Anamaya Kosha. Ana, traduce, arroz. Arroz. Comida, ¿cierto? Entonces, el cuerpo hecho de comida, este que podemos pellizcar, que podemos doblar, con el que nos dormimos, con el que nos levantamos, desde este plano, pues, lógicamente. Ese sería el primer kosha, la envoltura hecha de comida, que es la que nos da la experiencia humana, básicamente, en este plano tridimensional. El segundo plano, prana, maya, kosha. Cuando todo termina en kosha, todo es algo, maya, kosha. Maya traduce hecho de. Entonces, la envoltura hecha de algo. Esta es prana. Prana, maya, kosha. Entonces, hay una envoltura energética, que se encarga de que su corazón esté bombeando sangre, que los intestinos estén haciendo movimientos peristálticos, que usted me pueda estar escuchando en este momento, porque recibe información y eso implica energía. Así como esa cámara que me está filmando en este momento necesita una batería para funcionar, usted necesita energía para funcionar, ¿ok? Entonces, esa es la segunda capa, la capa energética, más sutil. La tercera capa, mano, maya, kosha. La capa mental. El manas, es como algo así, como el mar donde permean todos los pensamientos. Y ese plano, y ese mano, maya, kosha, se mueve en ese plano, en el plano del manas, en el plano de los pensamientos y de las percepciones. La cuarta capa se conoce como ñana, maya, kosha, que es también una capa mental, pero un poco más profunda. La primera capa, la anterior, está más relacionada con la información que me llega de los sentidos, es la mente perceptiva. Ustedes me están escuchando y viendo en este momento, reciben una información y eso va para adentro. Y ya lo que hacen con esa información es lo que pertenece a la capa siguiente, yana maya, kosha, ¿ok? La mente intelectual. Y por último está ananda maya, kosha, que es, ananda traduce dicha, felicidad suprema. Entonces, es una capa hecha de eso, ¿no? Con esa capa nos conectamos a veces cuando vemos un atardecer, alguien que nos da en silencio, ¿no? Como que es trascendente. Y uno dice, wow, ya no hay problemas. Entonces, reconecto, si se hace por un instante con esa capa, con ananda maya, kosha. Entonces, reino mineral, ananda maya, kosha, cuerpo físico. Reino vegetal, prana maya, kosha y ananda maya, kosha. Reino animal, los tres anteriores, los dos anteriores, perdón, más la mente perceptiva. Reino humano, todos los cuatro que hemos hablado. Cuerpo físico, cuerpo energético, cuerpo mental perceptivo y cuerpo mental intelectual. ¿Ok? Lo mismo, hay humanos que están más cerca del plano animal y hay humanos que están más cerca del plano de ananda maya, kosha, que es el plano angelical, ¿ok? Que es como hacia donde deberíamos ir. Sí, nosotros el ananda maya, kosha lo tenemos, está, pero nos desconectamos de él, ¿no? Y a veces pasan cosas que nos conectan. Una sesión de yoga, uno al final queda como, que bueno, no, no hay problemas. Lo mismo que cuando uno viene a atardecer o pasar una estrella fugaz, no sé. Hay momentos, la naturaleza nos da momentos que nos recuerdan eso, pero es fugaz y se va. La propuesta de los maestros es, usted puede vivir constantemente desde ananda maya, kosha. Usted puede vivir constantemente en un estado de dicha, pero tiene que hacer la tarea. Tiene que construir ese puente y cerrarlo. ¿Cómo se construye ese puente? Apas, suadiaya, ishvara panida. Apas, esfuerzo. Y suadiaya, autoobservación, consciente. Pues sí, se traduce como estudio de las escrituras, pero es como un estudio consciente, o sea, estar, estar, estar consciente. Se traduce también como estudio de las escrituras. Y ishvara panidana es entregarse, ¿ok? Ese es entregarse a Dios, entregarse a lo que uno considere más supremo. Esa correcta acción construye y fortalece el puente entre la mente intelectual y ananda maya, kosha, que es el plano, digamos, la capa más sutil y más bonita, pero ese todavía no es el atman, ¿ok? Eso sigue siendo también una capita. Y ahí vendría autotrabajo. ¿Qué pasa con cada uno de esos kosha cuando hacemos Hatha Yoga? Digamos que desde la primera capa, la capa física, pues es muy obvio, ¿no? Los músculos estiran, hay una serie de reacciones bioquímicas en el cuerpo, le hacemos mantenimiento a los planos. Yo miro un poco el Hatha Yoga como un sistema de mantenimiento para el cuerpo, de mantenimiento correctivo, cuando ya hay fallas y hay que enderezar algo, o preventivo, estoy bien, pero mantengo haciéndole un refinamiento al cuerpo, para que no se me dañe, ¿cierto? Todo el trabajo desde la primera capa, desde la maya, kosha, es para refinar un poco la mente para que se vuelva más perceptiva las sensaciones. Y ahí es donde, con esas sensaciones, vamos entrando a prana maya, kosha, a la capa energética, ¿ok? Que es una capa un poco más sutil. ¿Cuál es la parte más relacionada con la energía desde la fisionomía? ¿Todos lo han sentido? La respiración. La respiración. La respiración. ¿Por qué hacemos prana y amas? ¿Por qué el entrenamiento del sentir el prana arranca con la respiración? Porque, digamos que la respiración es la conexión más directa que tenemos con el funcionamiento del prana. ¿Ok? Pero el trabajo de entrada con mano maya, kosha, es muy perceptivo, desde quitarle al inconsciente la tendencia que tiene de absorber energía solamente de los órganos de los sentidos, ¿cierto? ¿Qué hace el principiante cuando llega a la clase de yoga? ¿Ah, cómo está el vecino? ¿Tín? ¿Cierto? No está con él. Hay una tendencia de fuga energética por los órganos de los sentidos, sobre todo por los ojos. Siempre estamos mirando. Entonces, cuando yo le digo a mi psiquismo, no, no voy a dejar que mi energía se consuma en eso, sino que voy a dejarla que se consuma en la percepción. Recuerden que mano maya, kosha, es la mente perceptiva. Y la percepción que utiliza el yogui es la percepción de la raíz de las posturas. ¿Esto?